Hola amigos en su canal Aromatizados reciban un abrazo desde la distancia, gracias por el placer de su sintonía Hoy tenemos una gran colaboración con nuestro hermano del canal Nobleman Fraganes, Nathaniel Gracias de verdad por estar aquí en nuestro canal Vamos a ver cuáles son sus top 5 de fragancias ideales para este verano 2023 Adelante hermano Saludo al corillo de Aromatizado Vladimir gracias por la invitación y tenerme aquí en tu canal Aquí te traigo 5 fragancias de mi colección que son perfectas para el uso en el verano Fragancias que son ricas, que tienen aromas increíbles y que básicamente cuando las utilices te van a decir lo bien que tu hueles Vamos a comenzar con un lanzamiento básicamente nuevo y este es el Coach Open Roads Este es un perfume que cuando ustedes lo huelan se le va a parecer, si conocen el ADN del Dolce & Gabbana K Se le va a parecer muchísimo, pero que pasa, este perfume en la salida se asemeja muchísimo a lo que es el Dolce & Gabbana K Pero cuando se seca es un perfume de manzana, tiene un efecto como incienso, como ahumado Tenemos un punto de madera y tenemos un montón de pimienta Es un perfume extremadamente apimentado, rico, versátil, perfecto para el calor, perfecto para el uso diario Y es una fragancia que te va a ayudar a generar muchos cumplidos porque huele bien masculina Es un perfume que te recomiendo tener De verdad si estás buscando una fragancia que cueste menos de 100 dólares con un aroma bastante rico Que tenga una duración arriba de las 7 horas, este perfume es para ti Mi segunda selección, un perfume relativamente nuevo en mi colección Pero que estaba loco de tener, ya que es una fragancia que está descontinuada y es muy complicada de conseguir Y es este John Barbatos Artisan Pure Este perfume de aquí, Corillo Esto es una joya, de verdad que sí Es un perfume bien cítrico, demasiado de cítrico Es una fragancia bien explosiva, es un perfume bien energizante De estos perfumes que son como un electrochoc, así fuerte Bien rico, una fragancia que te va a durar 5 o 6 horas en piel Pero las primeras 2 horas de este perfume son... Es una cosa absurda lo explosivo que es Este perfume las primeras 2 horas Es un cítrico de bergamota, mandarina Tiene como limón siciliano, que es el mejor limón que existe en el mundo Y tenemos un punto verde de petit grain Que le da esta faceta como media limonada también Y un punto como a hojas Ese punto verde Y tenemos madera, Corillo, ese fondo amaderado Ay, que esto es una ricura, brother Esto huele a puro verano Y la botella me encanta Porque hace a semejanza como huele el perfume, literalmente El perfume huele así Como blanco, cítrico, jugoso Esto huele como un jugo de limón Básicamente, con tonos verdes y amaderados Una fragancia muy rica, brother Tristemente, el performance no es el mejor Pero es una fragancia que te va a ayudar a ti a generar muchísimo cumplido Y el ADN es muy, pero que muy único Y huele muy diferente No vas a oler el genérico jamás Te la recomiendo Es mi tercera selección Te traigo al Dolce Gabbana Life Blue Forever, Corillo El Life Blue Forever Esta fragancia está en mi colección desde su lanzamiento Y es un perfume que a mí personalmente me encanta muchísimo Es una concentración de parfum Te va a dar más de 9 horas en piel Que es lo mejor que tiene Y es un perfume que literalmente huele como a toronja limpia Recién exprimida Y es un perfume muy interesante Porque también tiene una faceta de almiscle Que lo hace un poco más llevadero Sutil Y es una fragancia muy placentera Y agradable para el olfato Un perfume rico, rico, rico Y una fragancia que te va a ayudar a generar muchísimo Pero que muchísimo es cumplido Te la recomiendo En mi cuarta posición Te traigo a lo que es el Calvin Klein CK Everyone Corillo, esta fragancia me encanta muchísimo También Porque es un perfume acuático Limpio Con un matiz cítrico Pero esto huele como a gamusa limpia Recién nueva Y también tenemos un punto como verde Como efervescente en la fragancia Una fragancia creada por la bestia Alberto Morillas Es un perfume que creo que es el que más El más que me dura de todos los CK que tengo Yo tengo una colección extensa de los CK Y es el más que me dura arriba de las 7 horas en piel Con una proyección moderada De verdad que te recomiendo esta fragancia Si estás buscando algo distinto para el verano Que tenga esta vibra acuática, cítrica, limpia Pero con un toquecito así como de gamusa Esa fragancia es la que tienes que comprar Mi última selección Y no menos importante Este es uno de los más interesantes de toda la lista ¿Por qué? Y sofisticado Estamos hablando del Uomo Salvatore Ferragamo Urban Fuel Este perfume me voló la mente tanto Que voy a encargar dos botellas más para tener backup Es un perfume, corillo Que tiene nota de café Pero con un tono aldeídico y cítrico en la salida Cuando seca es un perfume más amaderado Manteniendo esta faceta cítrica Y tenemos esta faceta del café Pero el café es como recién molido El café en este perfume viene siendo como el personaje que está en la tercera posición Es un café que va saliendo sutilmente golpeando tu cara No es un café prominente Que atosiga, que daña la fragancia No es una buena mezcla Y tenemos una faceta como media verde en este perfume también Que me gusta muchísimo Brothers Esto es una locura Esto es una ridiculez de perfume Yo no entiendo como no hay gente hablando de esta fragancia De verdad Es que huele tan rico Rico, rico, rico Así que te la recomiendo Vladimir, gracias por tenerme nuevamente en tu canal Te deseo lo mejor, el éxito Y un abrazo hermano Adiós Gracias por tu top Nataniel Nosotros ahora vamos a presentar nuestro top 5 De fragancias ideales para este verano 2023 Debo darle una mención especial A una fragancia bastante rica Bastante ideal para uso diario Oficina Personas que trabajan en oficina Y es Bulberry Toast Una fragancia que sin duda alguna Puede estar en el top Pero solamente elegimos 5 Es muy buena para este verano Porque es bastante fresca Es bastante agradable Y no hace ningún tipo de daño Así que una mención especial para Bulberry Toast Y bueno Las últimas dos son las que más me gustan hasta este instante Pero El orden no importa Voy a hablar de la primera Porque ahí tiene que haber una primera Y es de Nautica Boya Nautica Boya El gran Matanicho Como se le ha denominado Sigue siendo una fragancia Que realmente debo incluir en este top Bastante fresca A mi me dura por encima de las 9 horas 10 horas Y de verdad Debe estar ahí Porque es una fragancia leyenda Una fragancia que ha competido con fragancias como Crystal Ventus Y la ha derrotado Y otro punto que me llevó a incluirla en este top Es que las personas aún siguen preguntándome por ella Las personas siguen preguntando Que qué tal la fragancia Siguen dando sus opiniones Me gusta muchísimo A las mujeres les gusta Y su precio señores Bastante ridículo En comparación con lo que ofrece Por eso Nautica Boya Debe estar en este top De fragancias ideales Aún para este verano 2023 Y es una Sigue siendo una de mis favoritas Bastante especial para mí Nautica Boya En el puesto número 4 Tenemos a Secret One de Calvin Clay La tradicional Esta fragancia Aún en este año 2023 Vieja pero buena Sigue siendo bastante especial Es una fragancia unisex Y que tiene la intención del gran Alberto Morillas Creo que nosotros Todavía podemos darnos el lujo De tener una fragancia bastante buena Aún esté en este año Han salido flankers Que definitivamente Yo sé que no le mantienen Alguna por ahí El nuevo Secret One Pero esta aún puede usarse Y la recomendación mía es Su negatividad es que dura muy poco Mi recomendación es que usted lleve un indican Para que pueda reaplicarse la fragancia Y así seguir oliendo A esta hermosura De fragancia De Secret One de Calvin Clay La tradicional En el puesto número 3 Tenemos a Lacoste Blanc L12 De la casa de Lacoste Tiene una salida bastante rica De cítrico Tiene un pomelo potente Muy buena fragancia Creo que es la más costosa De todo el top que voy a presentar El mío personal Es bastante rica Hace olor a pomelo Riquísimo Una fragancia que en el verano Te puede acompañar Para andar en pantalones cortos Andar relajado Ir a esas reuniones Con tus amigos Ir al parque De verdad que yo las recomiendo A carta cabal También si tienes que ir al gimnasio En este calor Creo que tú puedes llevarla Y pasarás muy bien Con Lacoste Blanc L12 De la casa de Lacoste Seguimos con el puesto número 2 Y son las dos fragancias Que más me gustan En la actualidad Aquí tengo a Legend Spirit Esta fragancia También tiene una salida prominente De pomelo Bastante rica Bastante rica esta fragancia Y con ella Las personas dan mucho cumplido Principalmente las mujeres Principalmente las mujeres Le gusta mucho Cuando el hombre que está a su lado Lleva Legend Spirit De Mont Blanc De verdad Que muy agradecido Porque esta fragancia Me ha permitido a mí Como revivir En ese ambiente De los perfumes frescos Para este verano Saben que en República Dominicana El calor está bastante potente Y llevarles un privilegio Su duración No es la gran cosa Dura su 4, 5, 6 horas Me ha durado 6 en algunas ocasiones Y también deben de aplicarse Para seguir oliendo Esta rica fragancia Siento que en las noches todavía La tarde noche Calurosas Calurosas Puedes llevarla Y la fragancia Se desenvolverá muy bien Me gusta mucho Tiene como si fuera Una pimienta picante Por lo menos Cuando hace mucho calor Como que te pique Y eso hace que la fragancia Logre potenciarse mucho Cuando el calor está bastante intenso Recomendada Aquí en nuestro top Número 4 Está el número 4 De fragancias ideales Para este verano 2023 Y en el primer puesto Está una fragancia Recientemente llegada A nuestra casa Y es Jahuas De la casa de Rasasi Ustedes saben Que los árabes Se han posicionado Bastante bien En este mundo De las perfumerías Yo creo que Jahuas Ha llegado para quedarse Una fragancia Bastante rica Muy buena Mucha gente Hablan del parecido Que tiene Invictus De Paco Rabanne Pero yo prefiero Esta por encima De Invictus Una fragancia Que te da Mucha duración Una potencia tremenda 8, 10, 9 9 horas Que son bastante buenas Pero una fragancia De esta característica Ideal Ideal Para verano Es una de las que Más estoy utilizando Junto a Legend Spirit Esta fragancia Es la que Más estoy utilizando De todo este top Yo me siento contento Con ella Porque es una fragancia Que me representa No solamente en el calor Sino que yo En las noches Pude ir a cualquier tipo De actividad Y sentirme un poco más Fresco Pero un poquito Con más carácter Es la sensación Que me da Hawass De Razace De esta casa árabe Que de verdad Llegó para quedarse Me gusta muchísimo Es un olor De verdad De verdad Señores Exquisito Ustedes usan Esta fragancia Tiene un peso tremendo Esa es la diferencia Que yo le siento Con Invictus Que el peso De la fragancia Te hace ser La más versátil Para tú llegar Con ella Por ejemplo A una reunión Formar A una boda En las noches De calor Llegar con esta fragancia Creo que es un privilegio Se potencia muchísimo Por lo menos En mi caso En las noches Huele rico rico Y trae ese carácter Diferente De Hawass De Razace Hasta aquí Mi top 5 De fragancias ideales Para este verano 2023 Agradeciendo nueva vez A Nobleman Fragancias Por ser parte De esta comunidad De aromatizados Y también A todos los seguidores De él Un abrazo De extra distancia Vladimir Ivanov Bye bye